La chiquis Rivera podría hacer crecer la familia pues anda con todo para este 2023, la cantante ya estuvo casada pero ahora que se divorció de Lorenzo Méndez ya le anda por encargar bebés y podría ser con su actual pareja pues aseguró que este próximo año tal vez ya se decida y ahora sí porque parece que ya está preparadísima, además de que declaró que no se está cuidando y es probable que crezca la dinastía de Jenny Rivera. Hace algún tiempo la chiquis dijo que había congelado sus óvulos por si de plano se le pasaba el tiempo de encargar bebés pero todavía está en muy buena edad, mucho más ahora que luce radiante presumiendo cuerpazo pues ha adelgazado muchísimo y luce mejor que nunca, pero este 2023 ya dijo que será su año además de que alguien ya lo predijo y la verdad es que sí se le ven muchas ganas de tener familia pues además de que ya está teniendo mucho éxito en su carrera como cantante ya solo le falta el baby en casa.